El Evangelio incluye prosperidad. Mira cuál es el deseo de Dios para tu vida. En tercera de Juan 2 dice, amado yo deseo que tú seas prosperado. Ese es uno de los deseos de Dios. En Salmos 35, 27 dice que Dios ama la paz y esa palabra paz en el hebreo es la prosperidad. Dios ama la prosperidad de sus siervos. Dios desea que tú seas prosperado, que no te falte absolutamente nada. Dice la Biblia en Filipenses 4, 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Por algo Jesucristo se hizo pobre con el propósito de que tú seas enriquecido. Así lo dice 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Pero ¿para qué, Lizeth? ¿Para qué se hizo eso? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y el contexto viene hablando de riqueza en lo material, en esta vida. Porque mucha gente dice, es riqueza en lo espiritual. Y dice, no. Dios quiere que tú gobiernes, que tú seas prosperado, que tú tengas dinero. Dios dice en Deuteronomio que Él te ha dado el poder para hacer las riquezas. Porque Dios quiere que tú seas rico, que tú seas próspero. No creas a otro evangelio. ¡Ay, mi madre! ¡Elmer Scott! Todo un relajo, mi gente. Esto es en serio. Dios le bendiga a mi gente. Le habla su hermano Elmer Scott para compartir con ustedes este video hoy en día. Antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal de YouTube y a mi página de Facebook. Y a todas mis redes sociales donde me puedes encontrar como Elmer Scott Oficial. Dicho todo este acontecimiento, empezando un pequeño fragmento del apóstol Juan escrito a su amigo o hijo espiritual, Gallo, lo malinterpretan siempre. Y hacen una exégesis. Y no hacen una exégesis verdadera del tema. Dice. Tercera de Juan. Yo, Juan, anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo de verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Si lo leemos de esta manera, no tiene nada que ver con el Evangelio de la prosperidad. Juan escribiéndole a un amigo o hijo espiritual que había perseverado. Y pensas capítulo 4, versículo 19. Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Esegésis, ahí dice riqueza, Evangelio de la prosperidad, a sacarle la plata a la gente, que se van a hacer millonarios y sueltan el chingbilín. Y más, y Pablo en el contexto está hablando de ofrenda. ¿Usted sabe la necesidad que estaba pasando Pablo en esos días? Vamos a echarle más atrás. Vamos a echarle más atrás. En el 14. Dice. De todos modos, han hecho bien en compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. ¿A dónde están los millones de Pablo? ¿Ustedes saben la persecución y necesidad que estaba viviendo el apóstol Pablo? Para que venga usted a decir ahora que Dios nos quiere hacer millonarios. Porque ahí dice riquezas. ¿De qué riquezas estaba hablando el apóstol Pablo? La segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre. Para que mediante su pobreza pudiesen hacerse ricos. ¡Listo! Pablo está hablando de prosperidad. En el contexto es de ofrenda. Hora de pedirle chingbilín a la gente. Porque si la gente da, se va a hacer millonario. Esegesis de nuevo. ¿Por qué no haces una exegesis mejor? Seguro que la riqueza que el apóstol Pablo está hablando en ese momento. También a los Corintios. Poniendo como ejemplo a los de Macedonia. Era hacerse millonarios. Vamos a echar más atrás. En el 2. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Y además son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría. La cual se desbordó en gran generosidad. Que a pesar que eran pobres. Apoyaron a Pablo. Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 19 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo tiene la llave de todo esto. No almacenen tesoros aquí en la tierra. Donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye. Donde los ladrones entran y roban. Almacenen sus tesoros en el cielo. Donde la polilla y el óxido no pueden destruir. Y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro. Allí estarán también los deseos de tu corazón. Con esto se viene al piso. Tu falso evangelio de la prosperidad. Que no tiene ni 30 años. Que no tiene ni un siglo. Porque en el primer ciclo el apóstol Pablo. Con los de Corínton y con los de Filipos. Y Macedonia estaba hablando de riquezas. Que es la que habla tu evangelio de la prosperidad. Sacan la palabra de contexto. Y la riqueza que Pablo está hablando. Es la misma que habló Jesús. Jesús en este texto. Una riqueza espiritual. Porque nuestro galardón es el cielo. Queridos hermanos. No existe evangelio de la prosperidad. Existen unos mentirosos charlatanes. Que han aparecido. En estos últimos años. Con esta mentira. Con esta farsa. Para hacerle más claro. En el evangelio de la prosperidad. El único que prospere es el pastor. Usted tendrá que trabajar. Y darle sus diámosis y sus ofrendas. Al día. Para que ellos puedan tener una casa de 300 mil dólares. Un carro de último modelo. O sus hijos puedan estar muy bien acomodados. Y decir que Dios los está bendiciendo. De esa manera poderle ofrecerle a usted. Para que usted algún día. Quiera en su sueño poder lograrlo. Si lo logra es porque usted está trabajando. Pero este camino. No tiene nada que ver con eso. Porque la riqueza de nosotros. Está en los cielos. Ese es lo más grande que le puede tocar a un cristiano. Aquí. Vamos a pasar necesidad como los de Macedonia. Vamos a pasar necesidad como los de Filipo. Como pasó el apóstol Pablo. Como pasó Pedro. Como pasaron todos ellos. Vamos a vivir así. ¿Somos diferentes a ellos? No. El evangelio de la prosperidad se cae. Si les cuento nada más la historia de Mario Baldo. Por allá por el año 1200. Con los baldenses. Un hombre rico que lo dejó todo. Podía predicarle a unos pobres. Y empezó uno de los movimientos cristianos más grandes de la edad media. De rico a pobre para predicar el evangelio. Evangelio de la prosperidad. ¡Qué bárbara! ¡De mi parte! Esto es todo. Y que Dios les bendiga. Nosotros vivimos por fe. Día a día. En necesidad y en tormenta. Y estamos glorificando a Dios. Y dándole gracias a Dios. Hoy comemos langosta. Y mañana comemos arroz con huevo. Pero estamos bendecidos. Prosperados. Y en victoria. Este video se destruirá a la cuenta de 3, 2, 1.